Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net Gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrade. Festival de Literatura se realiza sin problemas, el centro universitario fue devuelto, así lo dijo la licenciada Cecilia Isabel Aguirre, auxiliar del Procurador de los Derechos Humanos. Entendemos que el fin de semana en efecto estuvo cerrado el centro universitario, pero ahora ya hay acceso, es decir, las actividades por la Feria Literaria, sin tal como se planificaron, iniciamos hoy a las 3 de la TAM en el centro universitario, que es un esfuerzo interinstitucional donde la Auxiliatura Departamental de Jalapa, en coordinación con el Ministerio de Educación, la Asociación de Escritores y la Asociación de Escritores y Dibujantes de Jalapa y obviamente en una coordinación muy importante desde la dirección del centro universitario a través del doctor Estuardo Juventino Ruano se está llevando. Esto me parece muy oportuno, el poder unirnos a este esfuerzo que hace el centro universitario para poder rescatar la cultura en el departamento de Jalapa. Así que aplaudimos y valoramos esta iniciativa y obviamente esta semana del 19 al 23 las actividades siguen normalmente, de tal manera que invitamos a todos los jalapanecos a que puedan acercarse a esta Feria Literaria tan importante. Son 27 escritores jalapanecos que estarán de esta manera integrándose a esta Feria Literaria y como jalapanecos conociendo sus libros y también se estará desarrollando una actividad donde muchos de los personajes harán poesía. Esto será el día 21 de agosto a las 3 de la tarde en las instalaciones del centro universitario. ¿Sigue la próxima semana también? En la semana del 26 al 30 es la exposición de pintura y dibujo donde la Asociación de Pintores y Dibujantes de Jalapa de 8 de la mañana a 8 de la noche estarán haciendo las exposiciones pinturas hermosas donde muchos de los artistas jalapanecos incluso han exportado sus pinturas a más de 33 países del mundo. Así que nos sentimos altamente orgullosos como Procuraduría de Derechos Humanos y poder apoyar al Centro Universitario de Oriente en esta actividad cultural importante para todo el departamento de Jalapa.